¿Dónde están los que quieren? Yo soy el que manda, el dueño del par y el que alquiló la barra Si va bailando se retire, mejor que yo te mire, porque sé que tú eres Llego tu papá el que manda y me dice tanga, yo sé que te gusta porque no te haga la santa Yo sé que te encanta, llegó tu papá el que manda y me dice tanga Yo sé que a ti te gusta, dale no te haga la santa, yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Oíste? Ella no es, a ella le encantan todas las pos ¿Quién quiere que el platito la castigue? Ella no es, a 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 ella no es Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Oíste? Montage Music Dacos Music Tu papá ¿Oíste? Edney, el líder del 2012 ¿Oíste? Gracias por ver el video.